Durante la década de los ochentas y sobre todo los noventas, Marcelo Araujo fue el periodista deportivo más importante de la República Argentina. Conductor del inolvidable fútbol de primera y el clásico del domingo, este relator tuvo una significativa influencia en la década menemista, con muletillas, frases y comentarios que toda la sociedad argentina incorporó en su lenguaje cotidiano. Lo que te devoraste. El Mencho está habitado, el Mencho, remember Mencho, Mencho lo vas a hacer. Ay Mencho, lo que te devoraste querido. Ramón Ismael, lo que te ha tragado. Y te está viendo Bacile. Estoy crazy, Macaya. Carijas, solo carijas. Se viene el BB, puede ser el gol del campeonato, el BB, el BB. El BB, 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 el BB. Eso no fue penal, querido. Eso no fue penal, lo se tiró con las manos. Estoy crazy. Los relatos de Martín. 776.420 pesos. La recaudación para esta nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino. Martín, gol. Gol. La obsesión por los segundos nombres de los futbolistas que todos nos sabíamos gracias a sus relatos. Aquí la pelota la tiene Marcelo Delgado. Se juega con toda la academia. Aquí está Marcelo. Gol. 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 Gol de Racing, sobre la hora, empata Marcelo Alejandro Delgado. Y su insuperable sentido del humor. Aquí la tiene el maestro. A veces se equivoca para demostrar que es humano. Llega el maestro. Araujo para los pibes era Dios, algo que si tenés 20 o 30, muy difícilmente puedas llegar a entender. Pero lo de Araujo era tan fuerte que muchos pibes no llegábamos a comprar el PC Fútbol 5 solo para escuchar Araujo, ya que, bueno, el juego era medio pelo. Pero entre el Internacional Superstar Soccer, DILAX y Araujo, dame Araujo. Ya estamos en el Estadio Fernando Miele. Van a jugar San Lorenzo de Almagro frente a Racing. Se levanta el telón de la segunda fecha del torneo Apertura. ¡El Mago Capria! ¡Qué disparo bárbaro! Oscar Pazet. ¡Abreu! ¡Qué bien que picó! Adentrados en el nuevo milenio, Araujo siguió siendo el uno, pero de a poco comenzó a perder el brillo noventoso, hecho que lo hizo ser visto de reojo por las autoridades de torneos y competencias. Con el fin de la convertibilidad, Araujo quiso seguir ganando lo mismo, algo totalmente imposible para cualquier empresa argentina en aquellos años que comenzaba a pagar en pesitos y no en verdes. Tras varios tires y aflojes y contrato vencido a mediados del 2004, la posibilidad de que Araujo siga ligado a torneos y competencias fue imposible, ya que había una alta brecha entre lo que exigía el locutor y lo que ofrecía la empresa. Carlos Ávila no cedió y finalmente el domingo 21 de noviembre del 2004, cuando Araujo mandó a buscar las acreditaciones para el partido River Independiente, se enteró que ya no era el relator del clásico del domingo. Su reemplazo, el pollo viñolo. Ahí está Gallardo, tercer arquero Costanzo, ahí está Maxi López, está la gata, aquí está River. Mirálo Fernandito, donde se metió Casbenagui, en el corazón de la tribuna de River. Este es el capitán Independiente Navarro Montoya, este es el negro Martínez, el luchado lateral por izquierda. La salida de Araujo de torneos y competencias fue un antes y un después en su carrera y ya nada volvió a ser igual. Luego de 15 años en lo más alto con el clásico del domingo y la conducción de fútbol de primera, Araujo estuvo en varios proyectos importantes como el Mundial de Alemania, la Copa Confederaciones 2009 en DirecTV y el programa 3 en el fondo con Cherkis y Julio Ricardo. Aunque se mantenía en el medio periodístico, ya no estaba en lo más alto y la posibilidad de volver a relatar en los altos niveles de audiencia parecía prácticamente imposible. Sin embargo, y en este medio tan complejo que muchas veces no da segundas oportunidades, hubo un hecho que Araujo le dio la posibilidad de volver a las grandes ligas como los años 90. La irrupción del programa gubernamental Fútbol para Todos en 2009, que le concedió la dirección del proyecto, además de los relatos más importantes de la Liga Argentina y las eliminatorias mundialistas. Acompañado por Passini y Julio Ricardo, el nivel de relatos de Araujo estuvo años luz de sus épocas doradas, siendo constantemente criticado por estar a destiempo, falto de ritmo y algunas veces no acordarse de los nombres de algunos futbolistas. En la mira por parte del gobierno de Cristina, Araujo se mantuvo en las transmisiones, pero no como relator, sino como comentarista, algo a lo que nunca estuvo acostumbrado. Ya para finales del año 2013, con un Araujo sin poder y muy devaluado en su imagen, la casi llegada de Marcelo Ugottinelli al Fútbol para Todos lo hizo renunciar al último gran proyecto de su vida, donde lamentablemente no pudo brillar. Agradecido con las autoridades del gobierno kirchnerista, Araujo le escribió esta carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Excelentísima señora presidenta, me dirige usted para poner en su conocimiento mi renuncia al cargo de director periodístico y principal relator de Fútbol para Todos. Fueron años de una experiencia invalorable y uno de sus mejores logros como conductora de nuestro país. No puedo dejar de recordar la generosidad del expresidente Ernesto Kirchner, acompañado de los que deseaban el mismo objetivo por la responsabilidad que me fue otorgada. Mi emocionado agradecimiento con todo mi respeto y gratitud, Marcelo Araujo. Desde el día que Araujo dejó el Fútbol para Todos prácticamente desapareció del medio y solamente fue noticia por escándalos familiares. Escándalo familiar. Mientras Marcelo Araujo está internado, sus hijas intentaron usurpar su vivienda y echar a su mujer de la casa. Gracias a vos. Sus hijas intentaron usurpar su vivienda. Intervención policial. Tremendo lo que ha pasado hace pocas horas. Las imágenes ya. Gracias a la gente de Farándula Show, Ariel de Farándula Show. Esto sucedió hace pocas horas. Estamos viendo, ustedes lo tienen al relator Marcelo Araujo. 73 años, una amplia trayectoria. Ahí vemos al doctor D'Alessandro cómo llegaba a la vivienda avisado de que estaban las hijas usurpando todo lo que es la vivienda. Han llevado un cerrajero. Han cambiado la cerradura. Mientras que Marcelo Araujo está en el hospital italiano internado por COVID. Tremendo lo que ha sucedido. Héctor Costa, bienvenido al ronrón del espectáculo. Estábamos recién aquí tratando de entender qué pasa con estas situaciones. Por un lado, un papá internado. Las hijas que reclaman esa vivienda que vemos en pantalla. Tremendo. Tenemos entendido que la vivienda está a nombre de una de las hijas. Sí, de Florencia Silverman. Claro, pero lo que han hecho las chicas es tremendo. Llevaron un cerrajero, cambiaron la cerradura. Han sacado las cosas de la mujer actual de Marcelo Araujo. Tremendo lo que ha sucedido, doctor. Hoy en día Marcelo Araujo está retirado de la profesión y según pudo deslizar en las pocas entrevistas que otorgó, el teléfono ya no le suena como antes y el fútbol argentino directamente lo aburre. Considerado por quien les habla como el mejor relator de la historia del fútbol mundial, Marcelo Araujo siempre te estaré agradecido por haber sido parte importante de toda mi vida. Para entrarle de zurda, Chirabert, todos de pie en el estadio. Altísimo grado de emoción para este Vélez 1, boca a 1, va Chirabert. ¡Gol! ¡Gol! De Vélez, estupendo, notable, brillante, emotivo, José Luis Chirabert. En 41 minutos de este segundo tiempo, dice que Vélez le está ganando a Boca por 2 a 1. ¡Gol! ¡Gol! Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.